debe resolver las diferentes situaciones derivadas de la gestión académica y administrativa en las instituciones educativas a partir de la aplicación o de la puesta en práctica de este marco legal educativo. Ahora, muchas personas de pronto se harán la pregunta y dirán, ¿qué es el marco legal educativo? Es importante entonces que nosotros lo vayamos definiendo cada uno de nosotros. Aquí lo hemos definido como una serie de normas que van desde lo más general, como la constitución, hasta las disposiciones que emite la autoridad en una institución educativa. Establece que la educación es condición necesaria para la igualdad de oportunidades y para alcanzar la sociedad del buen vivir. Entonces, ahí podríamos ir definiendo cada uno de nosotros sobre qué entendemos por marco legal educativo. Ahora, es necesario también de que en este proceso nosotros podamos ir definiendo, podamos comprender cuál es el alcance que tenemos. En la maestría en pedagogía formamos profesionales e investigadores con competencias de alto nivel en el estudio de objetos completos y multidimensionales, en correspondencia y aplicabilidad de metodologías, lenguajes, procesos y procedimientos de una disciplina o profesión. Ese es entonces el alcance que tiene este módulo en la maestría de pedagogía. Por lo tanto, el texto guía que vamos a trabajar se relaciona directamente con una de las líneas de investigación que es el modelo curricular de la educación en Ecuador. Alcances, perspectivas e innovaciones. Recuerden esto, estimados maestrantes, nuestra guía, nuestro texto, se relaciona con una de las líneas de investigación, fundamentalmente con el modelo curricular de la educación en el Ecuador. El texto tiene cuatro unidades, que las desglosamos de la siguiente manera. La primera hace referencia a la Constitución de la República, donde nosotros seleccionamos fundamentalmente los artículos que se refieren a educación. Luego tenemos un segundo componente en esta misma primera unidad, donde hacemos referencia al Plan Decenal de Educación 2006-2015 y su nueva versión, su nueva propuesta, que es 2016-2025. Y hay un tercer componente, que son los objetivos, políticas y metas del Plan Nacional del Buen Vivir. Estos tres componentes, entonces, los vamos a trabajar en la primera unidad. En la segunda unidad, haremos referencia a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que está vigente desde el 31 de marzo del 2011. Y también se está haciendo referencia a la reforma que fue aprobada en agosto del 2015. La tercera unidad tiene que ver con el reglamento a la LOEI, que también está vigente desde el 26 de julio del 2012. Y la cuarta unidad, el Código de la Niñez y la Adolescencia. Esto lo vamos a ir desglosando y lo vamos a ir comprendiendo un poquito de acuerdo a las actividades que ustedes vayan desarrollando en el texto guía y apoyados también en esta videoconferencia que el día de hoy estamos realizando. Es necesario que nosotros comprendamos la importancia del marco legal. Para ello, es necesario que tengamos una visión amplia de cómo se estructura este marco legal educativo, porque no es de que nace de la noche a la mañana. Y muchos de ustedes saben de que para aprobar la Ley de Educación pasaron décadas y que por fin tenemos hoy un documento donde ya es una política de Estado, ya es una política donde cualquier gobierno que asuma la responsabilidad, cualquier ministro que asuma esta responsabilidad, la va a conducir como política de Estado. Entonces, en esas circunstancias, es necesario que nosotros podamos entender las 20 rupturas que permiten la transformación educativa o que hemos cambiado de paradigma. Y entonces, nosotros en este momento vamos a una reconceptualización de la educación como un derecho de las personas y las comunidades, fundamentalmente. Para ello, entonces, hoy tenemos una concepción diferente de la educación como un servicio público en el marco del buen vivir. También se prohíbe la paralización de las actividades del servicio educativo. Recuerden ustedes la inestabilidad que existía hace algunos años atrás. Hoy en día no se puede paralizar entonces el servicio educativo. Se garantiza la gratuidad, la universalidad, la laicidad de la universidad, de la educación. Se vela por los derechos de estudiantes en todos los establecimientos, sean estos fiscales, fiscomisionales o particulares. Se promueve una participación activa de la comunidad educativa y de las familias en todos los procesos educativos. Se garantizan recursos económicos destinados al sector educativo. Recordarán algunos de ustedes de que hasta hace pocos años todos los padres de familia tenían que cancelar 25 dólares más el pago de uniformes y de textos. Hoy en día este recurso está garantizado. Por lo tanto, también se asegura la escolaridad en situaciones de vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Entendemos aquí de que entonces las personas con discapacidad, las personas que pertenecen a otros grupos vulnerables, como por ejemplo hijos de madres solteras, como por ejemplo de algunas comunidades que no eran fáciles de que puedan acceder a la educación, hoy en día tienen esa posibilidad. Entonces, es importante de que nosotros entendamos aquí otro componente que nos orienta fundamentalmente hacia un cambio profundo de la estructura y del funcionamiento del Sistema Nacional de Educación. Por ello, se establece la rectoría del Estado sobre el Sistema de Educación Nacional. Entonces, ya tenemos aquí una rectoría y que es el Ministerio de Educación quien asume la responsabilidad y la política nacional. Se organiza un nuevo modelo de gestión. Muchos de ustedes conocerán de que hay un nuevo modelo de gestión que comenzó a ejecutarse desde el 2010. Y en función de ese modelo de gestión, se construye la ley de educación y el reglamento. Y en función de ello, también hoy se conceptualiza nuevamente o se reconceptualiza el nuevo plan decenal de educación. Se estimula una buena participación ciudadana en los procesos de toma de decisión en la gestión educativa, así como en el seguimiento y rendición de cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día el padre de familia, el estudiante, es parte activa del hacer educativo. También se fortalece la educación intercultural bilingüe, que antes estaban un tanto rezagados, pero que en la actualidad se le da una visión diferente y muchos estudiantes, muchos jóvenes, señoritas, que no estaban accediendo a la educación, hoy en día tienen esa posibilidad. También tenemos otro componente grande, que es un tercer componente que tiene que ver con la reconstrucción de los paradigmas de calidad y equidad educativa, que antes era muy difícil de conceptualizar y de entender. Entonces, hoy se invierte esa dinámica tradicional del mejoramiento de la calidad educativa para lograr que las escuelas y los actores del sistema se conviertan ellos mismos en principales agentes de cambio. Entonces, hoy tenemos una escuela activa, una escuela dinámica, donde participan varios actores y cada uno comienza a trabajar con sus componentes de autoevaluación fundamentalmente para saber y definir cuáles son los puntos en los que se encuentran mal y poder rectificar de manera inmediata. Pero también nos permite definir cuáles son los aspectos importantes, positivos que tenemos para repotenciarlos. Eso es entonces un cambio de paradigma que tendríamos hoy en la educación, donde las cosas ya no son lineales ni son estáticas, sino que todo está sujeto al cambio, a la movilidad, a la transformación, al mejoramiento. Se busca mejorar y superar el racismo, la discriminación y la exclusión mediante la transversalización de la interculturalidad en todo el sistema educativo. Ese es un tema que tiene muchísima importancia hoy en día, porque la discriminación y la exclusión antes era, como ustedes conocen, el pan de cada día. Hoy es importante de que esos conceptos se vayan dejando de lado porque tengamos un respeto del profesor al alumno y viceversa, del estudiante al docente y del padre de familia al docente. Cuando se trabaja esta trilogía importante más la autoridad de la institución, yo creo que podemos hacer de una institución una institución donde fundamentalmente tenga un horizonte de avanzada, un horizonte que le permita crecer todos los días y mejorar su calidad. Otro componente importante es que hoy en día se introducen cambios en las prácticas escolares tradicionales. Como ustedes conocen, hoy en día el maestro tiene que demostrar evidencias de lo que está realizando. Ahí tiene entonces en este momento, por ejemplo, el portafolio, donde tiene una serie de documentos para poder entonces decir cuando llegue el asesor, cuando llegue el auditor, estas son las evidencias, este es el trabajo que yo he desarrollado, aquí están los procesos de recuperación, aquí están los procesos de evaluación que hemos podido realizar con los estudiantes. Se permite acceder a las mismas oportunidades educativas mediante el bachillerato general unificado. Recuerden ustedes de que había una gama importantísima y súper amplia antes de bachilleratos y teníamos muchas dificultades de que nuestros estudiantes puedan acceder a la universidad. Hoy en día con el bachillerato general unificado, todos los estudiantes pueden acceder y tienen las mismas oportunidades para ir a la universidad. Inclusive los estándares de evaluación son los mismos a nivel de la universidad. También tenemos el otro componente del bachillerato internacional que tiene algunos estándares diferentes al bachillerato general unificado, pero que esas ya son particularidades de cada una de las instituciones, fundamentalmente de quienes ofertan en este momento este bachillerato. Se fortalece el Sistema Nacional de Evaluación Educativa con la creación del Instituto Nacional de Evaluación. Como les mencionaba hace un momento, el Instituto Nacional de Evaluación hoy en día tiene pruebas estandarizadas para todos los maestros de nuestro país, para nivel básico, para nivel inicial y también a nivel de bachillerato por especialidades. Este es un aspecto importante porque nos sirve para luego poder ascender también de categoría a los maestros. Y aquí el tercer componente de estas 20 rupturas que les hemos estado hablando en este momento. Hacia la revalorización y enaltecimiento de la profesión docente. Pónganle atención porque aquí hay cosas importantes que a ustedes les sirve muchísimo. Se plantea la carrera docente pública para que el maestro se desarrolle como profesional en la educación. Este es un compromiso en este momento del gobierno, del Ministerio de Educación, para que todos los docentes tengan una profesión dentro de la carrera educativa, dentro de la docencia. Porque muchos docentes teníamos antes que no tenían nada que ver con la docencia, tenían especialidades totalmente diferentes y nadie los había especializado por muchísimos años. Se apunta también a la excelencia en los docentes con un escalafón en este momento meritocrático que asegura una remuneración justa y digna. Se garantiza la selección de los mejores docentes en concursos de méritos y oposición, rigurosos y transparentes. Ustedes saben que hoy en día ya no es tan sencillo entrar al magisterio. Hay que conocer, hay que saber y hay que ser evaluado para poder ingresar al magisterio. Así que quienes no son parte todavía del magisterio y han estado en procesos de evaluación, es importante que se sigan familiarizando y que puedan concursar y que puedan ser parte también del Magisterio Nacional. Se crea entonces aquí la Universidad Nacional de Educación, UNAE, para la formación fundamentalmente de los docentes y para la profesionalización de maestros que tienen otras especialidades. Estimados maestrantes, hasta aquí entonces algunos componentes sobre las 20 rupturas para poder entonces trabajar con lo que es la ley de educación. Pero para ello vamos a hacer un brevísimo enfoque de nuestro primer componente que tenemos en la unidad 1, que es la Constitución de la República del Ecuador que fue aprobada en el 2008, que ustedes la conocen. Que se la ha comprendido y así se la ha conceptualizado como una de las más extensas del mundo. Una de las más largas cartas magnas que se han adoptado en el territorio ecuatoriano. que está constituida por 444 artículos divididos en 9 títulos, 40 capítulos, 93 secciones, 30 disposiciones transitorias, una disposición de erogatoria, un régimen de transición y una disposición final. Esa es entonces la estructura de nuestra Constitución. Revísenla ustedes y verán cómo está su estructura. Recordemos de que esta Constitución fue redactada entre noviembre del 2007 y julio del 2008 por la Asamblea Constituyente en Montecristi, en Manaví. Y se la presentó un día después, el 25 de julio, por este mismo organismo para que sea publicada en el registro oficial. Ahora, esto en lo referente entonces a lo que tiene que ver al plan, a la Constitución. Ahora, en esta misma unidad vamos a hacer referencia al plan decenal de educación. Recuerden también de que entre el 2006, 2005 y 2006 se comenzó a construir el primer plan decenal de educación que fue también aprobado en referendo. Teníamos entonces y tenemos el plan decenal 2006-2015. ¿Por qué se construye un plan decenal? Fundamentalmente para disminuir la inequidad social y económica que se estaba generando en nuestro país para garantizar una educación de excelencia que responda a las exigencias que este siglo nos demanda. También queríamos eliminar la burocracia y la fragmentación de los departamentos de educación o las direcciones de educación que existían en ese entonces. Había que erradicar la política partidista del sistema educativo que no permitía un desarrollo adecuado de todo el proceso educativo. El propósito era crear un proyecto educativo que responda a las necesidades de nuestra sociedad. De alguna manera eso lo hemos ido logrando y vamos a ver más adelante algunos logros importantes que tenemos. Este es el fundamento del nuevo plan decenal de educación 2015 2016 2025 es importante que aquí entonces nosotros nos hagamos una pregunta y digamos ¿cuál es la educación que queremos? La educación es un hacer es un tener es un ser pero esto es un componente o un paradigma que ya lo veníamos trabajando y es que hay que romper ese paradigma ¿para qué? para a ese reconceptualizarlo y entonces ahora sí decir pues de que yo quiero un bien ser un bien hacer y un bien tener o sea tengo que partir de mí de mí para poder hacer las cosas bien y para poder tener las cosas de manera adecuada eso efectivamente me permite el buen vivir estimados maestrantes ¿para qué entonces transformar la sociedad también? miren es importante que nosotros entendamos de que hay que transformar la sociedad porque tenemos un problema económico que está relacionado con la producción que nosotros fundamentalmente tenemos una producción de carácter primario hay que resolver el problema social que está relacionado fundamentalmente con la distribución del ingreso y que por lo tanto ese ingreso también es injusto en nuestra sociedad actual pero otro problema que nosotros tenemos es el problema cultural que está relacionado con la priorización del interés particular o sea nosotros somos muy individualistas y no somos solidarios como nosotros quisiéramos por lo tanto nosotros entonces que queremos queremos generar la sociedad del conocimiento si donde la ciencia le dé vida al ser humano y no que la ciencia destruya al ser humano queremos una sociedad que pase de la injusticia a la justicia y queremos que tengamos una sociedad que deje de ser una sociedad egoísta y que pase a ser una sociedad solidaria eso es lo que queremos entonces con este nuevo plan decenal que en este momento se comienza a construir pero eso es un sueño todavía es un sueño colectivo donde todos debemos participar porque los maestros los padres de familia los colectivos de acción ciudadana los expertos en temas educativos los estudiantes el ministerio de educación ustedes como sociedad civil como maestrantes como 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 parte de esta sociedad tenemos que participar para tener uno de los mejores sistemas educativos yo he dicho por lo menos de latinoamérica y que luego seamos uno de los mejores sistemas a nivel universal hasta ahí entonces el plan decenal de educación en esta misma unidad tenemos el otro componente que son los objetivos del plan nacional del buen vivir el plan nacional del buen vivir que está orientado a ser un referente en latinoamérica y por lo tanto en este momento nosotros tenemos ya el tercer plan a escala nacional este plan contiene 12 objetivos que expresan la voluntad de continuar con la transformación histórica del ecuador plantea la equidad del desarrollo integral la revolución cultural la revolución urbana la revolución agraria y la revolución del conocimiento su estructura referente fundamentalmente a educación corresponde al objetivo número 4 en su orden de presentación tiene un objetivo general este objetivo general tiene 10 políticas la primera con 9 estrategias la primera política con 9 estrategias la segunda con 8 la tercera con 10 la cuarta con 16 la quinta con 9 la sexta con 11 la séptima con 5 la octava con 10 la novena y décima con 13 estrategias cada una por lo tanto tenemos alrededor de 104 estrategias y 8 metas todas referidas a educación en los diferentes niveles es importante que tomen en consideración estos aspectos porque más adelante en el texto guía tienen también ustedes que realizar algunas tareas algunas actividades sobre los objetivos y el objetivo fundamentalmente del plan del buen vivir aquí tenemos dos objetivos que se relacionan el objetivo dos que tiene que ver con auspiciar la igualdad la cohesión la inclusión y la equidad social pero el objetivo fundamental es fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía ese es el objetivo general ¿por qué hacemos relación estos dos objetivos del plan nacional del buen vivir? porque estos se relacionan fundamentalmente con las metas y con los indicadores logrados hasta este momento en el plan decenal de educación que les explicábamos hace un momento que ustedes pueden remitirse luego a estos documentos y ver cómo estuvimos en el 2006 cómo estuvimos en el 2010 cómo estuvimos en el 2014 y cuál es la meta al 2017 luego de hacer este enfoque general de la primera unidad vamos a pasar a la segunda unidad si ustedes tienen algunas inquietudes algunas preguntas sería importante que las vayan señalando para al final de esta explicación poder dar respuesta a las inquietudes que ustedes tengan hoy nos centramos entonces en la segunda unidad que tiene que ver fundamentalmente con la ley orgánica de educación ustedes conocen también de que las leyes quienes las dictan en este caso del ecuador es la asamblea nacional y que considerando que la educación era un derecho de las personas entonces se aprueba y toma en consideración obviamente algunos componentes y se aprueba esta ley con la finalidad de que nosotros tengamos un marco legal que nos permita la convivencia armónica en la institución esta ley se basa fundamentalmente en el nuevo modelo de gestión que yo les había hablado hace un momento que se aprueba en el 2010 y que fundamentalmente estaba orientado a buscar la desconcentración de funciones del ministerio de educación para hacer más ágil el funcionamiento estaba orientado también a generar una mejor distribución del personal capacitado e idóneo en cada uno de sus componentes estaba orientado a mejorar la racionalización de los recursos de las competencias y de las responsabilidades también nos permitía la articulación entre cada uno de los niveles y las diferentes instituciones como objetivos específicos de este modelo de gestión teníamos el implementar el nuevo orgánico funcional del ministerio de educación conformar las coordinaciones zonales direcciones distritales administraciones circuitales incluyendo adecuaciones de infraestructura y dotación de equipamiento este es un componente que en la actualidad ya lo tenemos conformado nos falta a lo mejor que haya una funcionalidad de los circuitos pero a nivel de los otros niveles ya están funcionando con su personal y con los especialistas para cada una de las actividades también se implementan los sistemas de información capacitación gestión régimen escolar acompañamiento pedagógico y regulación que antes era un cuello de botella pero que hoy en día se está facilitando y se está mejorando el trabajo a nivel de las instituciones educativas también otro componente es la conformación de los gobiernos escolares en los circuitos educativos que en este momento se están recién estructurando y es necesario que nosotros conozcamos cuáles son las funciones las responsabilidades que tiene cada uno de estos estamentos para la buena marcha y armonía de las instituciones educativas la ley orgánica de educación intercultural se basa fundamentalmente en algunos principios que ustedes con facilidad los podrán revisar en el texto guía o en la misma ley de educación aquí tienen ustedes un esquema donde los hemos ubicado a cada uno de ellos para que los puedan ir analizando y destacando la importancia de cada uno de ellos ¿qué sucede con la LOEI y la gestión del docente? decíamos hace un momento de que la LOEI le permite gestionar de manera organizada al docente su actividad dentro y fuera del aula ¿sí? entonces decimos que la gestión docente son las acciones sistemáticas enmarcadas desde la organización la planificación y la evaluación o la la consecución de los objetivos y destrezas que tiene que alcanzar en su en su clase en su aula en su asignatura ¿sí? entonces la administración de la gestión docente hace parte activa al docente pero aquí hay un componente importante que ustedes deben conocerlo también y ustedes como maestrantes de la pedagogía ustedes no es de que solamente se están formando para ser docentes ustedes también se capacitan ¿para qué? para ser administradores de las instituciones educativas ustedes pueden estar como inspectores como vicerrectores como rectores como directores o administradores circuitales como directores circuitales como coordinadores zonales o ministros de educación ministras de educación entonces esta maestría nos permite orientar nuestra profesión hacia allá también a la gestión del docente como administrador pero si usted conoce la normativa entonces eso le permite ahorrar energía y dinero porque mucha gente por ejemplo hoy en día está como administrador y dice a ver yo tengo que elaborar el proyecto educativo institucional pero como no lo sabe entonces que tiene que hacer pagar a especialistas para que le realicen el pay pagar a especialistas para que le hagan el POA pagar a especialistas para que le den haciendo entonces o le den estructurando el portafolio estimados maestrantes es importante entonces que nosotros hoy seamos parte activa de esta construcción inclusive del de la de la del nuevo plan decenal de educación que seamos nosotros actores de la construcción y del trabajo de este módulo del trabajo de esta maestría para que cada día hagamos de esta maestría nuestro hacer diario solamente eso nos va a permitir la eficiencia y la eficacia pero para ello también significa de que hay que hacer bien las cosas y en función de los estándares que el mismo ministerio de educación ya los tiene definidos estándares para las autoridades estándares para los docentes para los padres de familia para cada uno de los aspectos del currículo tenemos los estándares por eso es importante que nosotros cada día nos adentremos más al hacer educativo porque ustedes como les dije hace un momento no solamente se forman para ser docentes se forman también para administrar el hacer educativo o las instituciones educativas la gestión no es otra cosa que ir trabajando paso a paso ir logrando metas y objetivos hasta alcanzar resultados igual como ustedes lo están haciendo en esta maestría o inician con un primer módulo pasarán a un segundo módulo hasta finalizar su carrera y hasta tener su título de maestría ahí ustedes conseguirán entonces sus metas y objetivos es importante que recuerden ustedes que la gestión no es otra cosa que alcanzar resultados entonces aquí a manera solamente de ejemplo aquí nos dice por ejemplo a ver proyectos y programas entonces decimos de que nosotros queremos ser a ver vamos a obtener un número de 100.000 bachilleres eso es lo que tengo yo planificado entonces al final del año yo solamente tengo 97 bachilleres que significa que yo tengo 3.000 bachilleres que no superaron el objetivo que no llegaron a cumplir esa meta por lo tanto el nivel de eficacia mía fue del 97% entonces de esa manera nosotros vamos midiendo los niveles de eficiencia y de eficacia en las actividades y en los en los logros que nosotros vamos obteniendo igual como lo hicieran ustedes al administrar una institución educativa igual como hoy tienen que hacer ustedes al cumplir las tareas y las actividades que tienen en su texto guía por eso es importante de que ustedes sigan las instrucciones si de pronto hay algunos temas que no están claros por favor se comunican con cada uno de los maestros tutores con la finalidad de que se puedan despejar las dudas se puedan despejar inquietudes y que a tiempo resolvamos los problemas y entonces seamos eficientes caso contrario no vamos a ser eficientes pero también hay algunos aspectos donde usted supera la meta entonces usted de pronto se trazó una meta y usted dice bueno hasta el día viernes yo tengo que entregar una tarea esa es la fecha tope pero usted no entrega el viernes usted entrega el día miércoles significa que usted ha sido altamente eficiente en esa actividad ¿por qué? porque usted cumplió la meta antes de la fecha eso es importante que tomen ustedes en cuenta la gestión va muy de la mano de la calidad y qué significa la calidad en términos muy sencillos que ustedes los conocen es el buen servicio al usuario que le sirva y que cuando el usuario venga y le pida a usted una cualquier actividad le solicite cualquier información y usted le pueda dar de manera inmediata o le pueda ser eficiente en esa información el usuario se va agradecido y satisfecho ahí nosotros estamos hablando de que somos de calidad ahí estamos hablando de que somos eficientes porque hemos entregado una información o un material a tiempo seguimos con el tema de la gestión educativa ustedes saben que la gestión educativa no es solamente planificar nuestra actividad no es solamente evaluar son una serie de componentes que tienen que realizar es como si diríamos para la maestría en pedagogía ustedes tienen que capacitarse en múltiples temáticas como la que estamos haciendo el día de hoy entonces estamos hablando del marco legal educativo un marco legal que tiene una serie de componentes que necesariamente tenemos que conocerlos para no incurrir en dificultades por eso es de que esta gestión es un proceso que determina funciones y actividades de los gestores que cada uno debemos llevar a cabo a fin de que se pueda conseguir los objetivos de la educación en la misma ley orgánica de educación para hacer referencia a algunas reformas que tuvimos en agosto que fueron aprobadas en agosto de este año fundamentalmente en el artículo 98 donde tiene que ver con los traslados y la planificación de partidas docentes el artículo 113 que tiene que ver con las categorías escalafonarias y los requisitos de ascenso en la ley que ustedes tienen en este momento en sus manos ahí también teníamos antes 10 categorías de los maestros hoy en día con la reforma tenemos 7 categorías esto nos ha permitido inclusive mejorar una serie de problemas que veníamos acarreando con alrededor de 35 mil maestros a nivel nacional donde los compañeros tenían 5 10 15 y casi 20 años de servicio y se ubicaban en la categoría I y también en la J que eran los más bajos sueldos que tenían con 20 años de servicio y les superaban compañeros que recién ingresaban y estaban en la categoría G entonces en la actualidad con esta reforma todos los que tengan un título de educación superior de un instituto que no sea de tercer nivel es reconocido en esta reforma y todos pasan a la categoría G a partir de la categoría G todos pueden recategorizarse y ubicarse en la categoría que les corresponde de acuerdo a los años de servicio entonces esto es sumamente importante que ustedes tengan en cuenta porque también tienen actividades de la reforma a la ley de educación otro componente de esta misma reforma es en el artículo 117 que tiene que ver con la jornada laboral en la anteriormente todos los docentes debíamos estar ocho horas en la institución hoy en día tenemos que estar seis horas en la institución y las dos horas son opcionales puede quedarse en la institución o puede trasladarse a otro lugar para poder cumplir desde ahí sus ocho horas laborables pero la obligatoriedad hoy en día son dos perdón seis en la institución y dos fuera de la institución si así lo considera aquí ustedes pueden evidenciar las categorías que ustedes tienen desde la A hasta la G que nos permiten entonces irnos ubicando de acuerdo a los parámetros que también la ley nos va determinando el artículo 96 y 98 también fueron reformados es importante que los vayan revisando con la finalidad de que se pueda tener una cercanía de los aspectos que nos interesan a nosotros y que también nosotros podemos ser facilitadores de esta información a otras personas que de pronto no conocen como por ejemplo aquí se habla de la bonificación cuando el profesor es reubicado a una zona de difícil acceso entonces él va a tener una bonificación durante cinco años de su ejercicio por la reubicación que él tuvo hay otros componentes dentro de la disposición general decimocuarta tenemos otra otra reforma en la disposición transitoria cuadragésima primera que es importante que las vayan ustedes revisando ahí está el documento o también pueden remitirse a la reforma del 25 de agosto donde con facilidad ustedes pueden tener la información de primera mano pero cuando estamos hablando igualmente de la ley orgánica de educación intercultural y les decía hace un momento que esta se basa fundamentalmente en el nuevo modelo de gestión por procesos que tiene que ver con los niveles desconcentrados y que fue aprobado en el 2010 esto tiene que ver con cuatro niveles fundamentalmente o cinco niveles si ustedes así consideran el nivel central el nivel zonal el nivel distrital el nivel circuital y la institución educativa esos son los niveles de educación que en este momento tenemos los niveles desconcentrados acá otro gráfico en el que igualmente podemos nosotros comprender las funciones de cada uno de ellos entonces el nivel central se encarga fundamentalmente de lo que es la rectoría la regulación la planificación el control y la auditoría a nivel de las zonas que son nueve en el país que ustedes ya deben conocerlas también su función es de asesoría si de auditoría y de coordinación a nivel del distrito que tenemos 140 en el país igualmente tiene que ver con el tema de auditoría si el otro componente circuital que a nivel del país son 1250 circuitos aquí intervienen fundamentalmente el administrador circuital el asesor educativo el auditor los mentores que son también los docentes y finalmente el último nivel y el más importante yo diría porque aquí es donde se hace todos los días la educación y es aquí donde nosotros tenemos los problemas las dificultades y es aquí donde nos hacemos maestros que es la institución educativa que está administrada por el directivo institucional y aquí interviene el asesor y el auditor interno también de la institución con este enfoque de la ley orgánica de educación vamos a hacer un enfoque rápido del reglamento a la ley orgánica de educación que con la visión que teníamos ya de la ley muchos componentes ya los hemos hablado que están ya en el reglamento como ustedes saben el reglamento no es otra cosa que un instrumento que nos permite viabilizar de manera más eficiente y efectiva la ley de educación que nosotros acabamos de analizar en este momento lo que les decía hace un momento aquí en el reglamento de educación vamos a hacer referencia a algunos componentes que no estaban contemplados en la ley y que son de muchísima importancia como por ejemplo las competencias del consejo académico que es de vigilar el cumplimiento de las políticas y estándares educativos recuerden lo que estuvimos diciendo hace un momento en la ley de educación las políticas el plan decenal y los estándares educativos esa es la responsabilidad del consejo académico impulsar la calidad educativa del circuito diseñar e implementar planes y programas de desarrollo educativo elaborar estrategias de mejora continua y desarrollo profesional de directivos y docentes diseñar e implementar programas educativos de desarrollo local elaborar el plan de inversión del circuito dar seguimiento a la ejecución del plan de inversión verificar el cumplimiento de los poas y de compras públicas que también tienen que realizar generar y consensuar propuestas de atención a las problemáticas las funciones de un administrador del consejo académico del circuito realizar las adquisiciones y contrataciones de acuerdo a lo establecido en el plan de inversión representar legal y judicial y extrajudicial a su respectivo circuito celebrar los actos y contratos necesarios para el cabal funcionamiento de su circuito algunas funciones del administrador del consejo académico entonces para ser administrador se requiere un título de cuarto nivel tener al menos cinco años de experiencia en la docencia no haber sido sancionado no estar inmerso en sumario administrativo estar en goce de los derechos de participación y ser docente o directivo titular de un circuito educativo eso con el tema del gobierno del circuito ahora tenemos el gobierno escolar esto fundamentalmente está legalizado o está estipulado en el artículo ochenta y tres donde hace referencia al presidente del gobierno escolar que será designado de entre sus miembros por un voto universal y o mayorías simple para un año para ser presidente se requiere ser docente del establecimiento y por tanto sus atribuciones ejercer la representación y vocería del gobierno escolar cumplir y hacer cumplir la constitución la ley y su reglamento y otras normativas de la institución liderar la veduría ciudadana convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias elaborar el orden del día dirigir las sesiones suspenderlas y clausurarlas cuando de pronto exista una razón que justifique dirigir con su voto o dirimir con su voto los empates ejercer las demás atribuciones que le fueran conferidas como les habíamos mencionado hace un momento en el reglamento ya tenemos mucho más especificado la estructura del sistema educativo nacional que comprende tipos niveles y modalidades recuerden y pónganle atención también a este componente que se encuentra como una de las actividades que ustedes tienen que desarrollar y parte de la evaluación que efectivamente tienen que cumplir los tipos de educación que tenemos es el componente escolarizado y no escolarizado cuáles son los niveles nosotros tenemos el nivel inicial básico y de bachillerato que modalidades nomás tiene el sistema de educación presencial semi presencial y a distancia recuerden entonces los tipos escolarizado y no escolarizado los niveles inicial básico y bachillerato y las modalidades presencial semi presencial y a distancia por lo tanto es necesario recordar entonces cuál es la misión del ministerio de educación garantizar el acceso y calidad de la educación inicial básica y bachillerato a las y los habitantes del territorio nacional mediante la formación integral holística e inclusiva de los niños niñas jóvenes y adultos tomando en cuenta la interculturalidad la plurinacional las lenguas extranjeras y de género desde un enfoque de derechos y deberes para fortalecer el desarrollo social económico y cultural entonces esa es la misión del ministerio de educación en función de lo que acabamos de hablar de los niveles de las modalidades de los tipos de educación que nosotros tenemos pero también aquí tenemos la visión cuál es la visión del sistema nacional de educación en este momento brindar una educación centrada en el ser humano con calidad calidez que sea integral holística crítica participativa que sea democrática inclusiva e interactiva con equidad de género basado en la sabiduría ancestral plurinacionalidad con identidad y pertinencia cultural que satisface las necesidades de aprendizaje individual y social que contribuye y fortalece la identidad cultural la construcción ciudadana que articule los diferentes niveles y modalidades entonces ahí tenemos nosotros la visión y la misión del sistema nacional de educación para que nosotros entonces en función de eso podamos tener claridad de lo que la maestría en pedagogía nos va a facilitar también el sistema nacional de educación tiene los objetivos estratégicos y estos les van a parecer a ustedes un tanto familiares y son ocho objetivos estratégicos que no son otra cosa que las ocho políticas del plan decenal que está por fenecer en este 2015 ahí ustedes pueden ver que las políticas también se constituyeron en objetivos estratégicos para el trabajo de el ministerio de educación ligeramente vamos a explicar a ustedes la importancia que tiene entonces la desconcentración de los niveles en este momento del ministerio de educación la desconcentración no es otra cosa que la transferencia de competencias o sea que ya no tienen que tomarse todas las las decisiones a nivel central a nivel de Quito sino que tienen que bajar unas competencias a la coordinación zonal otras al distrito otras al circuito y al a la institución educativa eso es entonces desconcentración pero también entonces tenemos la descentralización que es la transferencia de competencias y atribuciones que igualmente cada uno de estos niveles fundamentalmente de los gobiernos autónomos tienen que tomar por ejemplo decisiones para poder contribuir en la ayuda en la mejora por ejemplo de una institución educativa no necesariamente tiene que pedir autorización al nivel central sino que si puede la institución educativa con un gobierno descentralizado puede hacer un convenio y pueden tener una ayuda mutua sin ningún problema entonces en la desconcentración es transferir competencias si a a otros a otros niveles y en el caso de la descentralización donde ya se permite de que las responsabilidades ya no tienen que ser asumidas desde el nivel central sino que pueden ser asumidas desde la administración de la institución con los gobiernos autónomos o con otras instituciones que pueden generarse una especie de redes de redes escolares para poder hacer una administración eficiente y eficaz vamos a trabajar ahora la cuarta unidad igualmente con una visión bastante general sobre el el componente del código de la niñez y la adolescencia hasta aquí entonces hemos trabajado lo que es la constitución dentro de la constitución el plan decenal como un segundo componente y como un tercer componente los objetivos del plan nacional del buen vivir luego hemos trabajado lo que es la loe y hemos trabajado algunos componentes de su reforma del 25 de agosto hemos trabajado también algunos componentes del nuevo modelo de gestión luego trabajamos sobre el reglamento y hoy nos concentramos entonces en el código de la niñez y la adolescencia que es el objeto de estudio de nuestra cuarta unidad de este módulo del marco legal educativo que es el código de la niñez y la adolescencia o como se constituye aquí tenemos una serie de conceptos y de principios de procedimientos que fundamentalmente permiten el goce de los derechos de las niñas de los niños y adolescentes ubicándolos como sujetos de derecho pero también planteando la responsabilidad del estado y la familia revisen ustedes el artículo 37 del código de la niñez y la adolescencia donde nos habla del derecho a la educación donde niños niñas y adolescentes tienen el derecho a una educación de calidad y aquí hay algunos numerales donde el estado garantiza el acceso y la permanencia de todo niño y niña en educación básica así como el adolescente hasta el bachillerato o su equivalente que significa que los estudiantes tienen acceso y permanencia obligatoria hasta el bachillerato que respete las culturas y las especificidades de cada región y lugar que contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas que significa de que tienen que haber modalidades también de educación para personas con discapacidad los que de pronto no puedan ser incluidos en las instituciones educativas tienen que tener un espacio para poder aprender para las personas mayores de 18 años que no pudieron acceder a educación entonces tiene que haber una educación flexible también para poder trabajar y ustedes saben que hoy en día tenemos por ejemplo el bachillerato flexible el bachillerato acelerado que es el que permite que las personas que no pudieron tener educación en su momento hoy en día puedan entonces acceder el artículo 38 también tiene que ver con los objetivos de los programas de educación que ya hacíamos referencia hace un momento de la educación básica y media tiene que asegurar conocimientos valores y actitudes indispensables para desarrollar la personalidad para promover y practicar la paz para ejercitar defender y promover difundir los derechos de la niñez y la adolescencia para prepararlo fundamentalmente para ejercer una ciudadanía responsable en una sociedad libre democrática y solidaria para que se lo pueda orientar sobre la función y la responsabilidad de la familia la equidad y sus relaciones internas también para fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros a su propia identidad cultural su idioma sus valores también para desarrollar un pensamiento autónomo crítico y creativo la capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos científicos y técnicos el respeto fundamentalmente al medio ambiente hay que revisar otro artículo que es el 39 que hace referencia a los derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la educación matricularlos en los planteles educativos seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias participar activamente en el desarrollo de procesos educativos controlar la asistencia de sus hijos hijas y representados a los planteles educativos participar activamente en la mejora de la calidad de la educación asegurar el aprovechamiento de los medios educativos que proporciona el estado a la sociedad vigilar el respeto de los derechos de sus hijos e hijas denunciar las violencias de esos derechos que tengan conocimiento y hacen una institución educativa o en otro lugar inclusive en la casa el artículo 40 hace referencia a las medidas disciplinarias donde la práctica docente y la disciplina en los planteles educativos respetarán los derechos y garantías de los niños niñas y adolescentes atención excluirán toda forma de abuso maltrato y desvalorización por tanto cualquier forma de castigo cruel inhumano y degradante tiene que ser castigado sea este que venga de padres de hermanos de familiares de maestros entonces esos componentes tenemos que tenerlos en cuenta porque tienen que ser castigados o de hecho son castigados son sancionados en este momento algunas sanciones prohibidas se prohíbe a los establecimientos educativos la aplicación fundamentalmente de sanciones corporales eso está prohibido sanciones psicológicas que atenten a la dignidad de los niños también se prohíben sanciones colectivas por ejemplo a veces de negarles la posibilidad que salgan a los recesos negarles la posibilidad que salgan a la hora del almuerzo y dejarlos toda una tarde a todos los estudiantes o que todos realicen actividades que no tienen nada que ver con el tema educativos medidas también que impliquen exclusión o discriminación estos son algunos de los componentes que hay que tomarlos en consideración entonces es importante de que ustedes vayan revisando cada uno de los componentes que se encuentran en el en el en el código de la niñez y la adolescencia en esta vez solamente nos vamos a referir al libro primero que tiene que ver con la actividad fundamentalmente de del docente con la actividad del estudiante del padre de familia y de las de las autoridades porque ya el libro dos tiene que ver ya fundamentalmente con componentes jurídicos donde ya intervienen los abogados o ya es otro trámite igual los demás libros entonces aquí nos referimos solamente al libro primero y al sistema nacional descentralizado de la niñez y la adolescencia esos entonces los componentes que tenemos tanto de las cuatro unidades como de la metodología que tenemos que desarrollar en este módulo quiero manifestarles también a ustedes de que es importante de que nosotros vayamos trabajando actividad por actividad que nosotros seamos actores fundamentales en en las en las en los componentes interactivos que que tienen los los maestros con ustedes para poder fundamentalmente trabajar en las tutorías para poder trabajar en los foros para que ustedes puedan enviar sus tareas y puedan realizar sus evaluaciones a tiempo les había manifestado hace un momento que es necesario que nosotros vayamos cumpliendo fundamentalmente con los tiempos y eso nos va a permitir que no tengamos dificultades y si hay algún problema de tipo metodológico lo trabajamos con nosotros con los maestros tutores y si es que es un tema de carácter administrativo que de pronto la plataforma no está funcionando de manera adecuada ese es un tema como su nombre lo dice administrativo que hay que trabajarlo con la coordinadora de la maestría o con las personas responsables de este trabajo de esta maestría que vamos a desarrollar bien yo creo que hasta aquí nosotros tenemos un enfoque general del trabajo del módulo del texto guía que lo tenemos que cumplir en este bimestre por lo tanto tienen ustedes las evaluaciones también a distancia preguntas que ustedes las pudieran realizar estamos a la disposición para poder cumplir de pronto o de pronto también sugerencias que nos puedan hacer con la finalidad de poder llevar adelante este trabajo de la mejor manera donde ustedes tengan la satisfacción del haber comprendido y aprendido referente al marco legal educativo y nosotros también la satisfacción de haber podido cumplir metodológicamente y haber logrado las destrezas y los perfiles de salida entonces recuerden ustedes que al inicio teníamos objetivos de este módulo objetivos de la maestría y para nosotros lo más satisfactorio y lo más agradable es de que ustedes puedan cumplir estos objetivos pero también tenemos que ser claros a veces lo más lo más importante lo más hermoso es cuando nosotros podemos compartir todos los días con los estudiantes y despejar despejar inquietudes en el en el hacer diario acá se nos torna un poquito difícil pero siempre van vamos a tener otros recursos alternativos recursos tecnológicos fundamentalmente para poder satisfacer dudas e inquietudes que tengan ustedes entonces está disponibilidad el número de teléfono está disponibilidad el correo electrónico personal de cada uno de los docentes y el correo institucional para que ustedes puedan enviar allá las inquietudes y nosotros poder resolver también a tiempo lo que ustedes requieren entonces por cualquiera de estos medios o con los foros o los mensajes que también tienen en la plataforma nos pueden hacer conocer sus dudas y sus inquietudes así que una vez más a ustedes estimados maestrantes bienvenidos y muchas gracias por la atención que han tenido en esta primera parte así que vamos a dar paso a cada una de las inquietudes que ustedes tengan de los diversos centros que nos están escuchando con la finalidad de poder despejar las las inquietudes que fundamentalmente ustedes puedan formular en esta tarde muchas gracias a ustedes una consulta la modalidad de la evaluación nosotros tenemos una tarea que entregar del 30 de noviembre a 2 de diciembre esta tarea consiste en toda la la documentación que está subida en la plataforma en la que dice evaluación a distancia 4 créditos o es alguna evaluación diferente las las instrucciones y en función de ello nosotros vamos a cumplir esa evaluación porque obviamente es una una en el bimest buenas noches una consulta buenas noches si siga por favor en la parte de la evaluación a distancia en la sección de aplicación y la de evaluación son ítems que tienen que ver en la institución educativa en la que estamos trabajando el trabajo que tenemos que hacer ahí debe llevar evidencias fotográficas tal vez o de algún alguna solicitud para trabajar en la institución o simplemente con el documento es suficiente no si es necesario ustedes saben y hace un momento nosotros explicábamos de que es importante de que se pongan las evidencias las evidencias que parten fundamentalmente desde la petición que ustedes hacen para poder realizar la actividad y las fotografías que ustedes tienen igualmente del trabajo que han desarrollado eso es lo que nos permite evidenciar que cada uno de ustedes pudo elaborar su actividad muchas gracias tenemos alguna otra inquietud de alguno de los centros revisarán ustedes saben que tienen también las autoevaluaciones cuando nosotros acabamos de construir un o acabamos de trabajar una unidad tenemos la autoevaluación y es importante de que ustedes revisen esa autoevaluación porque está en función de la unidad que ustedes han trabajado y les va a permitir reforzar el trabajo y adicional eso estará en función de la evaluación a distancia y también de la evaluación presencial entonces tomen en consideración ese componente que es sumamente importante para cada uno de ustedes tenemos una pregunta doctor escucha sí perfecto gracias muy bien doctor la inquietud es en el literal de análisis y síntesis en cuanto a lo que es en la cronza me gustaría que nos aclarara de la cantidad más o menos que nos pueda sugerir que comprende un micro ensayo específicamente el que usted nos está pidiendo aquí sí 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 un micro ensayo nosotros estamos hablando de que es algo más pequeño más reducido que un ensayo y ahí mismo les poníamos de que podría ser unas tres hojas aproximadamente con cada uno de los componentes que efectivamente no tienen que ir explícitos sino implícitos desde la introducción desde el cuerpo o la conclusión entonces máximo tres hojas que debería tener un micro ensayo alguna otra inquietud o duda que tengan tomen en consideración también de que aquí nos vamos a manejar nosotros solamente con el texto guía el texto guía que tiene las actividades que tienen que realizar ustedes un componente teórico y luego las evaluaciones pero para ello ustedes tienen que basarse también o tienen que hacer las consultas electrónicas que también tienen en la bibliografía ustedes para que puedan realizar la constitución de manera íntegra el plan decenal de manera íntegra el plan nacional de buen vivir igualmente de manera completa la ley el reglamento y el código ese es un texto guía que se ha resumido y en cada uno de los artículos de los componentes ustedes podrán evidenciar las reformas que han existido tanto a la a la a la a la a la loeí tanto al reglamento que en este momento ya se están haciendo las reformas en función de lo que tuvimos recientemente entonces eso es necesario que ustedes vayan revisando porque tomen en consideración de que nuestra ley de educación está teniendo cambios permanentes cambios permanentes y que estos son los acuerdos o decretos que se emiten por parte de la presidencia o del ministerio de educación tenemos una nueva pregunta doctor buenas noches mi pregunta es en el texto guía hay algunas actividades que debemos realizar esas actividades se las deben presentar o solamente la evaluación a distancia a ver todas las actividades se tienen que presentar lo que dice ahí en la guía sigan ustedes la instrucción y actividades que ustedes tienen que realizar como refuerzo actividades que tienen que realizar están las fechas inclusive de entrega de todas las actividades entonces todas tienen que ser entregadas en su momento solamente sigan la fecha y si es que de pronto alguna fecha no está clara entonces esa la trabajamos ya nos nos ponemos de acuerdo con nuestros compañeros docentes tutores con la finalidad de que se ponga una fecha y de pronto en el foro también nosotros la podemos la podemos trabajar o la podemos incluir así que todas las actividades que están en el texto guía tienen que ser entregadas revisen las fechas y ahí ustedes van a poder verificar que tienen que entregarse en su momento doctor buenas noches doctor buenas noches una consulta de formato los trabajos que hay que enviar del 30 al 2 de diciembre en qué formato tenemos que subir cómo tenemos que empezar cómo tenemos que iniciar o hay algún formato preestablecido ya esa es mi primera pregunta y la segunda pregunta en lo que respecta a la evaluación a distancia justamente en letras pequeñitas en parte del cronograma decía que había que entregarlo en físico aquí en cada una de las sedes tal vez me puede usted ayudar en ese sentido no aclarando exactamente si subimos a la plataforma o si entregamos aquí por ejemplo en este caso en quito la evaluación a distancia esas dos consultas muchas gracias a ver vamos a ir por la última parte en ese tema ustedes igualmente tendrían que hacer la solicitar la información a la administradora de la maestría porque si es que tienen que entregar en físico en cada uno de esos lugares pues lo pueden lo pueden hacer yo creo que en programas anteriores se ha hecho de esa manera o tendrían que en ese caso fundamentalmente trabajar con la administradora ella ella les les orientará si es que tienen que enviarlo o tienen que dejarlo en cada uno de los de los centros y perdóneme la otra pregunta se refería que era si me podría repetir la primera pregunta le sigo para el envío de las guías yo por ejemplo estudié a distancia en la UNL a distancia en la universidad nacional de loja y tenían cierto formato entonces va mi pregunta es qué tipo de formato vamos a utilizar ahora para la resolución de las guías y poderlas subir en un pdf o tal vez en word de acuerdo con las fechas que nos indican de acuerdo al calendario bueno ahí no tenemos nosotros nosotros no tenemos problemas se puede enviar en word se puede enviar en pdf no habría problema en ese en ese aspecto lo importante es de que en los trabajos de alguna manera se pueda ir considerando las normas APA con la finalidad de que sean entregados además que este es un requisito en este momento en todas las universidades del país pero no hay exclusivamente un formato sea del word o sea del pdf lo pueden enviar de las dos formas si ustedes así consideran o de la forma que ustedes consideren que tienen que enviar además tienen que seguir la instrucción también que les da la plataforma si la plataforma les pide en pdf pues por favor pónganlo en pdf si les acepta en word pues háganlo no hay ningún problema en ese aspecto vamos a plantear una pregunta desde loja buenas buenas noches doctor dentro de las actividades de aplicación se requiere la redacción de un artículo referente de dos páginas referente a lo que tiene que ver con el código de la niñez y de la adolescencia entonces requerimos conocer que alineamientos se debe considerar para redactar estos artículos gracias correctísimo miren hoy en día es tan necesario de que los maestros comencemos a elaborar artículos como que estos fueran para publicarlos y que de hecho podrían salir algunos de ellos o podrían seleccionarse para que sean publicados nosotros tenemos un poco de dificultades a veces para elaborar ensayos para elaborar inclusive de pronto los artículos este artículo tiene que tener la base fundamental donde nosotros definimos la temática donde nosotros definimos el objetivo la importancia el cuerpo mismo del artículo y la conclusión que tenemos que hacer a manera de cierre entonces eso es importante que nosotros tomemos en consideración ustedes revisen normas para poder realizar artículos y con facilidad lo podemos ir elaborando pero fundamentalmente es un artículo de dos hojas que vaya a destacar los puntos más importantes que ustedes consideran del código de la niñez y la adolescencia siga por favor buenas noches mi pregunta es básicamente a los contenidos que tenemos que desarrollar en la unidad 3 del reglamento general hay una nueva reforma del 22 de octubre nos basamos también en esta reforma o simplemente con la información que tenemos en el texto mía a ver de la ley orgánica de educación intercultural todas las reformas fundamentalmente pero la reforma que nosotros tenemos y que está ya publicada en el registro oficial es la del 25 de agosto esa es la reforma a la ley de educación fundamentalmente la última y ahí lo que tiene que ver a lo que les explicaba hace un momento sobre las reformas a los artículos que los trabajos y las evaluaciones están en función de esa fundamentalmente la última reforma buenas noches doctor mi pregunta se basa más que todo en el punto D de evaluación en lo que tiene que ver en estrategias de trabajo nos dice que revisemos el material impreso de la conferencia virtual sobre metodología de la investigación educativa ese documento nos entregan o cual es para que me aclare eso por favor a ver por favor repita la pregunta como esta ya en el punto D de evaluación que tenemos que realizar hay unas estrategias de trabajo donde nos propone que revisemos el material impreso de la conferencia virtual sobre metodología de la investigación educativa ese documento donde lo lo podemos adquirir o ya lo tenemos a ver bueno ahí parece que hay parece que hay algún error habría que revisar algo pasó se hace referencia fundamentalmente que se haga un trabajo a manera de resumen de la videoconferencia sobre el marco legal educativo no sé en la evaluación dice en la institución educativa en la institución educativa en la que usted trabaja describe el proceso de aplicación del sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y adolescencia ya y dentro de las estrategias de trabajo de esa actividad nos propone revise la unidad 4 del texto guía el material impreso de la conferencia virtual sobre metodología de la investigación educativa ya por eso digo verán la actividad que tienen que realizar es ustedes en función de la videoconferencia sobre el código de la niñez y la adolescencia que es la unidad 4 pero en la estrategia hay un componente erróneo que no hace referencia a lo que es investigación educativa sino al módulo de marco legal educativo hay un error no sé qué es lo que sucedió ahí en esa parte ¿nos harán entregar ahora algún documento impreso sobre esta conferencia? no pero si la tienen ustedes a disponibilidad ya en la en la en la plataforma de la universidad esto queda grabado y ustedes la pueden disponer en el momento que ustedes consideren muchas gracias buenas noches me gustaría hacerle una consulta sobre la misma pregunta nos hacen en la referencia al literal de la evaluación que tenemos que trabajar con lo que es el código de la niñez y adolescencia pero en mi caso no es aplicable dado que trabajo en la universidad entonces no sé hasta qué punto puedo puedo desarrollar esta actividad definitivamente no entra mucho no tiene mucha coherencia con con el con el público o los destinatarios que yo tengo ya perfecto en esos casos de las personas que no trabajan en instituciones educativas de cualquiera de los niveles lo pueden hacer entonces con asistiendo asistiendo a un colegio o a una escuela donde ustedes puedan tener acceso y hacer las consultas o hacer un trabajo una especie de investigación solicitando el espacio a las autoridades que les permitan a ustedes trabajar si es que no le permiten en este caso trabajar a nivel de la universidad que efectivamente es más complejo porque no tiene nada que ver el componente que nosotros estamos trabajando con educación superior entonces es importante que ahí nos busquemos nosotros una institución educativa sea de inicial sea de básica o de bachillerato para poder cumplir esa tarea una pregunta también doctor si por favor buenas noches doctor quisiera felicitarlo por la síntesis de todo el modelo que vamos a observarlo en un primer momento me pareció que solamente íbamos a llegar al nivel de conocimiento pero luego observando el trabajo a distancia que nos propone observo que principalmente en el literal C y D encontramos ya la aplicación y la evaluación que estemos de acuerdo con el marco legal en que trabajamos nosotros es otra cuestión pero como docentes tenemos que conocer y como maestrantes estamos en obligación de conocerlo y aplicarlo y evaluarlo en cuanto al literal B en la parte E dice describa las características de las categorías del escalafón actual supongo que son las siete categorías de la reforma no las diez que aparecían antes y en cuanto al literal C de aplicación en el literal A dice explique el procedimiento y la estructura del gobierno escolar destaque las responsabilidades de este organismo supongo también que el gobierno escolar en las instituciones fiscales funciona pero en las instituciones particulares y fiscomisionales no entonces deberíamos los que trabajamos en instituciones fiscomisionales trabajar con el consejo ejecutivo muchas gracias doctor perfecto muy interesantes igual las preguntas igual que las de los demás compañeros en la primera pregunta efectivamente hace referencia a las categorías actuales a las siete les ponía la pregunta justamente para poder hacer la diferencia porque ya he tenido algunos casos donde a los a los estudiantes se les plantea que nos que nos hablen que nos mencionen cuáles son las categorías de la escalafón que están en este momento vigentes y generalmente nos hablan de las diez por eso es de que ratificamos para que ya nos familiaricemos de que son únicamente siete y en el componente del gobierno escolar nosotros tenemos que remitirnos exactamente al gobierno escolar de las bueno que están a lo mejor en este momento conformándose en las instituciones fiscales pero el gobierno escolar tiene también que estructurarse o está orientado para que se estructure en todas las instituciones educativas entonces hay que remitirnos ahí fundamentalmente a lo que dice ya la normativa en el reglamento y a lo que ya se está ejecutando en algunas instituciones porque aquí si tenemos que ser absolutamente claros no en todas las instituciones todavía se han conformado los gobiernos escolares pero la pregunta es gobiernos escolares porque si de pronto usted hace referencia al consejo ejecutivo de pronto va a tener una calificación no acorde a lo que se le solicita y ahí nos vamos a vamos a entrar en un conflicto así que sigamos la instrucción para que no hayan dificultades buenas noches mira tengo una incertidumbre aquí en las actividades de aprendizaje de la planificación para el trabajo del alumno dice que tenemos que entregarlas tenemos que entregarlas conjuntamente con la evaluación o tenemos que irlas de acuerdo a las semanas que nos van diciendo aquí esas actividades efectivamente las tiene que ir cumpliendo de acuerdo a las actividades que vamos desarrollando de acuerdo a los foros que se van que se van realizando porque caso contrario se nos va a complicar mucho y además conociendo un poquito la idiosincrasia a veces dejamos todo para el último y de pronto si dejamos actividades y evaluación al último se nos va a complicar un poco es mejor de que ustedes vayan entregando o que vayan haciendo conocer sus actividades a su tutor las actividades que van desarrollando con la finalidad de que el tutor también vaya verificando el avance de las actividades de las lecturas que ustedes están realizando además eso les permite a ustedes hacer una participación activa en los diferentes foros que tenemos que desarrollar y tendríamos que mandarle a esta dirección igual a www.utpl.edu o sea a la misma dirección que se envía la evaluación no 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 la actividad tenemos que enviarle ahí sí al correo al correo de cada uno de sus tutores en el caso de las actividades vean ustedes el medio si es que es al correo del profesor que tendría que hacer llegar o en la plataforma mismo tenemos algunas opciones para que ustedes puedan ingresar esas actividades pero esas no van en el tema de evaluación ahí sí tiene que hacerse una diferencia entre lo que es evaluación y lo que son las actividades que tienen que hacerlas llegar a ustedes de manera permanente aquí están preguntando si esto tiene una evaluación o una nota o netamente es para para ir a hacer un seguimiento digamos de las actividades mediante los foros y todo lo que le entiendo yo bien todas las actividades tienen una valoración solamente lo que no tiene valoración era la actividad que hemos desarrollado en el transcurso de esta semana de la semana anterior que son los foros de presentación bueno bienvenida de presentación eso no tiene valoración el resto de actividades y los foros todos tienen una valoración y una calificación buenas noches otra pregunta nos decían que íbamos a formar grupos de trabajo porque también sería un apoyo para nuestra investigación ¿cuándo sabremos ya estos grupos o cómo estamos conformados? bueno a ver de acuerdo a las actividades podrían a lo mejor algunas realizarlas en grupos pero en la en la modalidad al menos en este módulo no está concebido de que haya actividades en grupos pero de pronto por ejemplo para el tema de los ensayos o del micro ensayo para el tema de artículos para el tema por ejemplo fundamentalmente de los casos prácticos donde tienen que trabajar con lo que es el sumario administrativo podrían ustedes a lo mejor hacer grupos pero esa explicación y esa metodología más bien la trabajan con cada uno de los tutores porque toda la estructura está para que se realice trabajos de manera individual de pronto los grupos los harán más adelante en otros en otros módulos pero este módulo al menos está concebido para que se realicen las actividades de manera individual muchas gracias bien entonces si es que no tenemos más inquietudes entendemos de que ustedes se están familiarizando ya con el con el texto guía se están familiarizando con las actividades con la evaluación que tienen que realizar les invitamos a ustedes muy cordialmente para que revisen de manera formal de manera oportuna todo el documento que revisen sus evaluaciones como les dije hace un momento eso les va a permitir a ustedes tener primero claridad en las acciones y en las actividades que ustedes tienen que cumplir a partir de esta semana si todas las semanas nosotros vamos a estar desarrollando foros desarrollando actividades tienen que participar pónganse de acuerdo con cada uno de sus maestros tutores la hora y el día que van ustedes a poder asistir a las a las tutorías y que el profesor también va a estar disponible nosotros tenemos cinco horas a la semana para poder realizar esa actividad pero dentro de las tutorías igualmente alguno de ustedes no puede realizar por su trabajo por cualquier actividad que tuvo que realizar por favor les decía hace un momento están otros medios disponibles para que ustedes puedan llamar ya sea solamente en casos de emergencia a los teléfonos personales o a los correos personales remitir cualquier información dudas que ustedes tengan o que de pronto no pudieron asistir a las tutorías los maestros tutores estarán siempre disponibles para poder escuchar inquietudes y para poder orientar el trabajo de mejor manera no duden no duden en hacer y plantear sus inquietudes puede ser la que ustedes consideren a lo mejor la más elemental o la más complicada por favor planteen esas dudas y esas inquietudes que tanto estudiantes maestrantes como maestros de la universidad vamos a a trabajar porque ustedes salgan bien a nosotros nos interesa de que ustedes primero tengan una comprensión puedan asimilar todos los componentes recuerden de que aquí solamente una partecita todavía de lo que es el marco el marco legal les dije hace un momento de que hay una serie de acuerdos una serie de decretos que hay que irlo revisando de manera de manera paulatina con la finalidad de que ustedes puedan tener una una concepción de cómo actuar si les tocaría asumir la responsabilidad de conducir una institución educativa si les tocaría a lo mejor en un momento determinado tomar decisiones con respecto a los estudiantes con respecto a los padres de familia con respecto inclusive a la a la sociedad a personas que son cercanas a la a la institución entonces eso es importante que nosotros tengamos esa visión y que también tengamos esa facilidad de poder aplicar la normativa y de poder encontrar los artículos de manera fácil y de manera oportuna para poder nosotros aplicar porque recuerden también de que en la en la en la ley de educación tenemos deberes y responsabilidades del estudiante pero en el código de la niñez y la adolescencia se enfatizan con mayor fuerza y aparte de eso la sanción a las que a las que puede puede someterse el docente el padre familia o cualquier otra persona inclusive que que sea lo mejor una persona que agreda o que viole uno de los derechos de los de los niños niñas y adolescentes entonces esos son fundamentalmente los componentes que nosotros queremos que ustedes tengan claridad entonces mis estimados compañeros amigos maestrantes si es que no hay más dudas nosotros una vez más les agradecemos por el interés que le han puesto en esta maestría y decirles finalmente que quienes no son maestros en este momento con esta maestría también pueden acceder sin ninguna dificultad al concurso de méritos y oposición y esto les permite tener un puntaje mucho más alto o que sean calificados pues sus méritos con el puntaje que se requiere para que ustedes puedan participar y puedan acceder también al tema educativo quienes son maestros con esta maestría pueden someterse al tema de lo que es ascenso y recategorización así que entonces la maestría les sirve a ustedes para múltiples actividades para ser maestros universitarios porque ustedes saben que hoy en día tampoco pueden ser maestros universitarios si no tienen el título de cuarto nivel entonces yo creo que ustedes hicieron una elección sumamente importante adecuada aparte de ello ustedes tienen una inversión también que es necesario que la puedan ustedes aprovechar al máximo entonces aprovechen esa predisposición que existe de nosotros como tutores de la universidad como la facilitadora de este proceso de formación para ustedes y nosotros encantadísimos de recibirlos a ustedes y de brindar nuestra experiencia y nuestro conocimiento un agradecimiento a cada uno de ustedes por esta participación y les invitamos a que estén activamente participando en los foros y en las fundamentalmente en la en las en la metodología pues que tenemos hoy que es a distancia que es en línea que nos permite entonces estar conectados aunque distante pero estamos muy cerca hoy en día he tenido la posibilidad igualmente de conocerlos de verlos a ustedes a cada uno en los diferentes centros y eso es importante entonces estimados amigos de Cuenca de Guayaquil de Loja de Quito bienvenidos a la universidad técnica particular de Loja les recibe y estamos seguros de que vamos a conseguir ese perfil que de salida que hoy estamos conociendo que ustedes ya lo conocían con los documentos anteriores pero que hoy hemos tenido esa posibilidad y esa oportunidad de interactuar muchas gracias y buenas noches a cada uno de ustedes disculpe por favor antes de terminar gracias por toda la exposición que usted ha tenido a bien indicarnos me gustaría tan solo tener una aclaración sobre algo usted acaba de mencionar acerca de las conferencias que tenemos es necesario debido a que tenemos trabajo cada uno de nosotros a veces hasta las horas de la noche es necesario que siempre asistamos a todas ellas o es que existe la posibilidad que solamente podamos acceder a ellas por medio del EVA bueno ahí es opcional o sea de preferencia se pide que asistan todos para que puedan escuchar algunos pormenores en la videoconferencia que es en vivo pues diríamos hoy en día porque a veces se dificulta de que escuchen todo el trabajo durante las dos horas que tenemos que realizar esta actividad entonces es mejor que hagan su presentación pero si de pronto perdón su asistencia pero si de pronto por alguna situación de orden mayor que no puedan asistir informen a la administración de esta maestría que no pueden asistir y obviamente ustedes podrán acceder luego a escuchar la maestría que queda perdón la videoconferencia que queda grabada en los medios para que esté disponible para todas las personas así que importante la presencia pero si temas de fuerza mayor no le permiten pues informe a la persona correspondiente y yo creo que van a entender y le justificarán su no presencia a la videoconferencia porque recuerden que cada módulo tiene una videoconferencia muchas gracias a ustedes muchas gracias muy amable ya esa es una de las revoluciones dentro de los objetivos a ver esa era la introducción que hacíamos nosotros al plan nacional del buen vivir y es uno de los componentes entonces ahí tenemos la revolución agraria y dentro de ellas está la revolución urbana que significa mejorar las condiciones del tratamiento urbano que se está dando en este momento al sistema organizado tanto de taxis de buses de semaforización y todo ese componente de señalética y señalización que tiene que desarrollarse eso está dentro del marco conceptual del plan nacional del buen vivir que hacíamos a manera de introducción pero lo que nos compete y lo que vamos a trabajar nosotros es fundamentalmente el objetivo 4 del plan nacional del buen vivir que tiene que ver con la educación sus estrategias y sus metas que tenemos ahí perfecto hasta ahí muchas gracias que tengan una buena noche y un buen fin de semana